Sentimiento es una canción Expresado en la voz De nuestra estreída de su corazón Dorita Castillo Artista Explicita De Rayo Producción es internacional ¡Wipa! Y somos ¡Situación! ¡Los amorosos del tarú! Decir si quiero te amo No significa amor Decir si quiero te amo ¡Chiquita linda! No significa nada ¿Pero por qué dices por qué? ¿Por qué? Quien habla es el corazón A él tienes que escucharlo Quien habla es el corazón Eso tienes que aceptarlo ¿Qué pasa ahora? Muchas veces me decías Te amo Te amo ¡Qué tal linda! ¡Solo fueron palabras! Muchas veces me juraba Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡No! 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 Te amo 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 Cuando se trata del verdadero amor, las palabras son innecesarias Guarda silencio por un momento, tu corazón te lo dirá todo Cuando se trata del verdadero amor, las palabras son innecesarias Guarda silencio por un momento, tu corazón te lo dirá todo En la provincia de Julián, está mi amigo Luchín, Rodríguez Y nos vamos a mamachuco, oye Michel Ruiz, ¡Hey, Chaya! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga la caramba! ¡Siempre con todo y que no es tío! Y todos decimos ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve la cadera! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la cadera! ¡Edinson Fernández! ¡William Benítez! ¡Es a mi gente buena! ¡La gente linda de la victoria! ¡Macama Grande! ¡San Alfonso! ¡Canzol! ¡Dugo! Y todos los rinconcitos de mi querido Sartín Bomba ¡Allá vamos! ¡Siempre! ¡Los amorosos del menú!